¿Cuánto está? Crusty 2, equipo Eats 1. ¡Ganamos! ¡Vamos! Hay otro juego, bien. ¿Cuál tenemos ahora? ¿Qué viene? Explotar globos no me gusta. Ay, explotar a mí tampoco, pero bueno. La Diablita Belu está mal de abonda. La Diablita Belu no tiene muchas ganas. Hay que explotar los globos con la cola. No, siempre tiene ganas. Hay que sentarte en la silla. Yo estoy complicado porque hay riesgo. Vamos. De que se caiga el pantalón. Así que... ¡Ese momento, Diego! Pensé que ibas a decirle que se te quiebre la cadera, la prótesis, ¿no? Sí, sí. Eso es lo importante. No sé, ustedes han explotado globos con la cola de la cola. La parte no me gusta. Obvio. Claro que sí. ¿Lo han hecho? Sí, sí, claro, ¿cómo no? No lo puedes. ¿Qué hace la Diablita? Es la Diablita que tú en medio día. ¿Qué hace la Diablita? ¿Cómo hacemos? A ver, agarracamos. ¿La silla para qué? Para que vos agarres un globo y te sientes arriba del globo en la silla. Y cuanto más revienten, en cuánto tiempo, en un 60 segundos. Yo pensé que lo estabas ahí en la piscina. No, 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 en la piscina. No, no, en la piscina. ¡Venga, ve la piscina! ¡Venga, ve la piscina! La piscina. Arranca el grupo IT. ¿Siempre nos hace primero? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Y qué, vamos bajando de a uno? Y... No, tenemos... Vamos todos. ¿No tenés a mano eso? ¿Vamos todos? Eso está increíble. Vamos, vamos, vamos a juicio. Vamos a poner orden. Vamos pasando de a uno, agarramos un globo, vas del otro, agarramos un globo. Está, está, está. Muy bien, vamos. Dale, Jocas, mete la voluntad. Dale, dale. Dale. Yo ya tengo mi globo. ¿Podemos nombrar o no podemos nombrar? Pero ¿cómo hacemos? Podemos decir nomás, podemos decir. ¿Cómo hacemos? Pará, ¿cómo hacemos? Agarraste el globo, venís corriendo. Dale. ¡Sácate! Dale, dale, dale. ¡Ay, me da como cosa! ¡Va, va! Vamos, pero pará, ¿quién va primero? Uno. Voy yo. Dale, voy yo primero, dale. 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 Claro, ahí está. Vamos uno atrás del otro. Dale. Claro, uno atrás del otro. Ay, no puedo. No, me da como cosa. Vamos. No, 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 no. Va, 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 va. Dale. Dale, Cuca, explica. Pará, explíquemelo cómo es. Todo el equipo en fila, todo el equipo en fila. Ahora, el equipo de ustedes, de a uno, va agarrando los rosados, los rosados, se enciendan las sillas para los globos y lo revienten. Siguiente. En el equipo que demore menos en explotar globos, gana. Los rosados. Perfecto. Solo los rosados. Arrancamos. Solo los violetas. Perfecto. Solo los rosados. Es por tiempo, chicos. Solo los rosados y es por tiempo. Dale. Dale, pará. De a uno. De a uno. De a uno. En la piscina. Todos atrás de la silla. Acá, atrás de la silla. Dejá el globos. Qué pesado. Pero qué cosa vale. Todos atrás de la silla. Y, Cocas, ahora arranca la coreografía. Me parece que hay más rosados que violetas. No. Es lo mismo. Es la impresión. Arrancamos. Pronto. Listo. Ya. ¡Estamos todos! ¡Estamos todos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Portas, Corre! ¡Tenés Carlos Lomba! ¡Vamos! ¿Quién le debo la mano? ¡Corre! ¡Vamos, Lomba! ¿Quién le debo la mano? ¡Dale, Rostaira Lomba! ¡Vamos! ¡Didnán! ¡Vamos! ¡Hanido, baño! ¡Vamos! ¡Son las llaves del auto! No bane! ¡Coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lomba! ¡Epa! ¡Dale foto! ¡Dale foto! ¡Míralo, papá! ¡Dale! ¡58! ¡59! Un minuto rompieron todos los globos Muy bien Excelente Y las rodillas Excelente, es como una moja La trampa Trampa, trampa Lo vi como Jocas te sentó Con un alfiler rompiendo No tenés vergüenza Qué maldad Ahora se tiene que formar Que seguimos sin torped Y pará, no hay globos Pará, hay tres globos Hay que chequear a ver si es la misma cantidad que nosotros No hay globos Tráganme los globos No puedo creer que no sepa jugar Sin hacer trampa Sin trampa Allá te quedó otro globo más Te vimos, Diego Lo dejamos en el alfiler Te vimos, Diego ¿Por qué lo vieron? Tenía un alfiler Para las estadas Vale, vamos ¿Qué? Un alfiler Dale Dale Ay, todo me rompí Ah, de atrás de la Me libré El brazo Arrancamos Hay menos globos, Violeta, me parece Dale, nadie arrancamos ¿No primero? Sí, dale En mi vida revertido Yo tampoco Vamos, ¿qué se hace? Pero no Vamos ¿Listos? Pará, todavía arrancó Pará, ahora arrancó el tiempo Bueno, voy a... Ya, ya, ya Vale, vale, vale No, no, no Con la uña lo rompió Con la uña lo rompió No, hay que reventarlo Cualquiera Venga, venga Yo dejé Muestro las manos yo Yo dejé la vida Bien Para todos los dos No importa Dale, dale Dale La charrapa Todo La charrapa Si querés Con la cola No con las manos Parece que estás empollando Ay, no Mirá 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 ¿Por qué? Dale, cuca, vamos Está bravo Sobradas estamos Dale, dale Dale, la última, Nadia Vamos, que ganamos Vamos, que ganamos Vamos, que ganamos ¡Vamos! Mirá 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 No vale Claro No vale Con las uñas No le explotan Dejá Mirá Mirá como me quedaron las rodillas Dejá Todo, todas las manos Por suerte ya Sin trampa Sin trampa Ya hay muletas Hay muletas en el estudio Para Lucía Rodríguez La trampa La trampa Lo más importante Es sin trampa Está bien, está bien Tenemos marcador final Con las uñas Lo rompieron Uno, y tres Y uno ¡Ale, campeón! Dale, campeón Dale Está, nos vamos Es como una fiesta de borrachos Hablá por vos, querida No, no tome nada Está media china hoy Este chico tres de la mañana Se quedan a rezar Nos vamos a la pausa Si puede ir al médico Por favor Vamos a una pausa La alegría del equipo Ya venimos Ya venimos No Don't do No 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 Gracias.